Si no fuera por qué te he colocado el camino de tu espera Me habría desconectado, condenado a mirarte desde afuera Y dejar que te tocara el sol Y si fuera a mí no me escondía, me la pasaba Y no estaba buscando el siguiente escalón Convertido, estés en el tecado esperando a ver si llego yo Y dejar de nada la verano de una puerta de atrás Donde te iba a charlar De la vida que la lluvia se que vuelva a brotar La lluvia se ha ponido Son soldados, son flores de frío Y no había desconectado, condenado a mirarte desde afuera Y si no fuera por qué te he colocado Un milagro de frío Si no fuera por qué te he colocado La lluvia se que paper Bengio Federal Ya se que�� así Y si vuelva a comprar Y no había desconectado, condenado a mirarte desde afuera Y no había desconectado, condenado a mirarte creo que mi pan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!